En el Ministerio de Educación de la Nación se abrieron las puertas a la posibilidad de la negociación paritaria nacional, que era un reclamo que antes de finalizar el ciclo electivo anterior veníamos reclamando a los sindicatos. Tanto en el orden nacional como en el orden provincial, que tenemos que recordar, reclamábamos la reapertura de la paritaria. Que al final no se logró. Pero bueno, estamos contentos con que se abrió la paritaria nacional. Más allá de este primer encontronazo que hubiera la semana pasada, que no arribó a ninguna solución concreta, nosotros creemos que es justo el planteo que realizan los gremios del orden nacional, llevando el salario inicial a 2.500 pesos. Esto es el salario para un maestro con un cargo. Entendiendo también, porque este es el salario inicial, sería que hoy está en 1.840, porque vemos la realidad absolutamente desfasada que está con el aumento del costo de la canasta familiar. Esto es el salario inicial, tendría que ser, nosotros lo entendemos. Y por otra parte, los salarios docentes tienen un sueldo básico, que no es igual a este salario inicial, que es sobre el cual se aplican todos los ítems, los suplementos por antigüedad, por jerarquía, o por zona desfavorable. También entendemos, en consecuencia, para que no se achate la escala salarial, que ese sueldo básico, que para nosotros es fundamental, no puede ser inferior a un 50% del salario inicial. Gracias. Gracias. Gracias.